Música Inician las inscripciones de las embajadoras que participarán este año en la Feria Tabasco 2013 Siendo la representante del municipio de Cárdenas, Montserrat Gallegos Vaca la primera en acudir a las instalaciones de la Secretaría de Turismo y firmar al lado de sus padres y autoridades municipales el contrato que la acredita como embajadora de Cárdenas 2013 la representante de las tres veces heroica estuvo acompañada de familiares y amigos y dijo estar emocionada ya que es una experiencia magnífica y muy importante para ella agregó que desea que todos disfruten la feria ya que es la fiesta más grande que se vive en Tabasco un orgullo y tradición que se tiene que preservar La cardenense fue apoyada en todo momento por la gran porra que la acompañó y se dejó sentir con la música de tamborileros y batucada Montserrat se manifestó nerviosa por ser la primera en registrarse y dar inicio a la máxima fiesta de los tabasqueños a sus 20 años de edad estudia gastronomía en Puebla y asegura que aunque todas buscan la flor de oro ella ya se siente ganadora por ser la representante de su municipio Con información de Paola Telles para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Misó Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!